Aumentan a 18 las víctimas mortales tras el accidente de un avión de repatriación en la India. El avión volaba de Dubai a la ciudad india de Kofikode con personas varadas en el extranjero a causa de la pandemia del coronavirus. Al intentar aterrizar sobrepasó la pista debido a las fuertes lluvias y quedó partido en dos. Al menos 127 personas permanecen hospitalizadas de las 190 que viajaban a bordo. Según el ministro de aviación, la caja negra del avión ya ha sido recuperada y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos India está investigando lo sucedido.